En el marco de la celebración de los 50 años del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, les hago una atenta invitación para que en las fechas 24, 25 y 26 de octubre del 2017 participen en una serie de actividades académicas de la conferencia internacional denominada Los Retos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Crisis, una mirada desde Mesoamérica en el 50 en año de Claxo. Guatemala será la sede de este magno evento y se invita a jóvenes, movimientos sociales, academias y a todos los centros Claxo de Mesoamérica. Se realizarán conferencias internacionales en las que se van a destacar tres ejes fundamentales, los procesos y dinámicas capitalistas, el Estado y política en disputa y sujetos y alternativas. Con estas temáticas, las y los participantes vamos a tener la posibilidad de pensar y dimensionar desde una perspectiva crítica y transformadora de las ciencias sociales el futuro de la región. Y para ser efectiva la iniciativa, no faltarán los espacios de diálogo y reflexión en debates, colóquios, conferencias magistrales y mesas de trabajo en donde se problematizarán y se presentarán propuestas esenciales de cada temática. Esperamos contar con su participación para que todas y todos aportemos una reflexión desde la perspectiva de las ciencias sociales y el pensamiento crítico en torno a los escenarios y retos que se abren para la academia, los Estados, las fuerzas sociopolíticas y especialmente para los movimientos sociales. Si necesitan mayores detalles de su inscripción a las mesas de trabajo y ponencias, les invitamos a entrar en la página web de Claxo en la dirección que está apareciendo en su pantalla y se les facilitará toda la información que necesitan.